Voy a cagarla hoy, con todo el equipo Voy a perderme, voy a verme perdido Por ser infeliz y ser tan cretino Por verme venir y no haberlo dicho Vamos a discutir, en medio del ruido Hacerlo bien, hacerlo a cuchillo Y cuando quieras parar, dime al oído ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que sentimos? Y no me dices nada, 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 nada Y no me dices nada, 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 nada Has hecho de este beat, nuestro campo de tiro De esta tensión, el gran enemigo Y tanto sufrir, no tiene sentido Tanto sentir, sin decir el motivo Y no me dices nada, 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 nada Y no me dices nada, 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 nada Y no me dices nada, 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 nada Y no me dices nada, nada, nada Acabarás por llevarme al oscuro A lo oscuro, a lo oscuro Acabarás por llevarme al oscuro A lo oscuro, a lo oscuro Acabarás por llevarme al oscuro A lo oscuro, a lo oscuro Acabarás por llevarme al oscuro A lo oscuro, a lo oscuro Acabarás por llevarme al oscuro A lo oscuro, a lo oscuro Acabarás por llevarme al oscuro A lo oscuro, a lo oscuro A lo oscuro Acabarás por llevarme al oscuro A lo oscuro, a lo oscuro Acabarás por llevarme al oscuro Gracias por ver el video.